Encontré en la tienda de light de cervezas. ¿Dónde? Eh, puta, la ruta 5 con la entrada de la Tulum, la de la Tulum se llama. Ah, no manches, ahí voy, este, ¿cómo se llama? Dejar a la señora de la limpieza. Bueno, ahí, este, siempre tiene, güey, no está muy caro, 150 el Sixte, son de Corona. ¡Ah, su puta madre! Ay, güey, si cuesta 110 el Sixte normal, pues ya es 50, 40 pesos más. Y siempre tiene, porque obviamente tiene buen precio, güey. Toda la gente lo está vendiendo en 200 baros, nomás me dice la chingada. A ver, están ni poches locos, cabrón. Güey, un cartón de cuartitas, 700 pesos. Están locos, güey. Ya, güey, o sea, si sabes lo que dices, todo pendejo, todo meco. Bueno, el señor los trae de Valladolid, güey, dice que todos los fines de semana va. Ah, pues es que sí, no pueden vender ahí, güey. Cargas las camionetas, dice, no, es venta, lo estoy transportando a mis bodegas, nada más. Y aquí llega y lo vende. Pues sí. Dale, coño, Lías. Está, está joining session, dice. Ya. Todo mal, todo mal. Madre. Siempre que streameamos, güey, tenemos. Ya lo mismo, siempre. Creo que debería, sí debería de poner la otra máquina a streamear. Ya, te dije que lo mejor. Más que, está flojera. ¿Por qué tienes un sofá negro de casting de porno atrás? ¿Cómo sabes que es eso, güey? Amor, mira, mi amigo. Es primero que hay un sofá de casting de porno atrás, ya, güey. Y lo dijo orgulloso, mira, mi amigo. Sí, güey. No, y ahí entendió la referencia. Ajá, está muy raro esto. Ah, que yo he estado ahí. El Poxy. Ay, cuando fui a mi entrevista de trabajo, justamente ese sofá tenía. Es así de... Game. Bien claro. ¿Ya viste mi RGB en mis audífonos, güey? No, a ver, a ver, a ver, a ver, un segundo. Para más rapes. Para más FPS. Claro. Para audio de mayor FPS. Claro. ¿En serio? Lo que es lo que pasa 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 en la descripción. pero mejor si me va a hacer aaaah el carriendo el carriendo a donde vamos eso de los que esta lleno funciona me voy a la 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 Elvis y yo caemos juntos Si wey Ah es culpa de Elis sin miedo Me caga esos cabrones que se tiran al piso apenas te ven Hijo de su puta madre Son de consola ve Nunca hubieran tirado el cosco de aqui wey Vamos por la casa ahorro Tengo el pinche heart rate wey No hay nadie cerca por ahorita wey Ando enfrente de nosotros Puedes estar al otro lado wey Ahí esta wey Justamente enfrente de ti Es culo Ah Me cagan cabrona Apenas te ven se tiran al piso wey Si wey Si wey Ese es de consola wey Quedate en el piso wey Quedate en el piso wey Quedate en el piso wey Te dejo armas Si Hay otros weyes ahí snipeando desde ese superficio blanco De hecho fue el que me mato Hay que quedarse en almaceno entonces Agarra la caja para que te den arma Agarra la caja para que te den arma Hay gente en la caja hay gente en la caja Hay gente hay gente hay gente no bajes no bajes Hay gente ahí marcada en la caja wey Puta madre De donde salió este verga Que caja La lupa amarilla Verga finche ping de 100 cabrona No 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 Le No Están literalmente abriendo esta puerta. Buena, Poxy. Buena. ¿Lo viste? No. Choco. Están las incertives. Abajo, abajo Elías. Ahí está. ¡Ah! Coño. Cae para atrás, wey. No va a poder venir Elías, wey. Voy bajo, se encuentre ahí. Pero no tengo arma, no tengo nada, wey. Cae donde estoy yo, ya hay armas de los weys. Mate al wey que estaba aquí en la calle. O no. Ah, ese no lo vimos. Hace, mamo. Me tengo que ir, chicos. Tengo que cumplir con mis deberes. ¿Tus deberes? A ver si se duerme rápido ahí regreso. Chai. Ok. ¿Qué te voy a decir? Mandar un mensaje en el grupo. Voy a decir, hey, muchachos, mañana no trabajamos, bla, bla, bla. Ajá. Y así de, yo también, yo tampoco. Me dicen, no, no, tú sí. Ah. Y así de. Wow. Gracias. Y oye, y entonces, estos weys van a, ellos van a decidir qué juegos puedes streamear? ¿De qué? Para lo de la, esta cosa de, ¿cómo se llama? No. De hecho, tengo que checar eso, wey. No me inscribí, era para empezar a inscribirme hoy. Ajá. No, yo lejo el juego, wey. De hecho, creo que nada más tengo que decir cuántas horas esté jugando, wey. No lo checa ni nada. ¿Seguro? Ajá. No, porque luego por el, la página de internet de nada más pongo cuántas horas lo hice. Mira, ya hay 20 followers en Mixer. Chale. A mí no me quieren ver. Wey, poco a poco, así, con lo que te dije de los tweets y todo eso. Hice el tweet, pero lo puse en español, wey. Ah, sí, yo lo he puesto en español. Y sabes, creo que cuando lo pones en español, no, como que no tanto, no te hacen tanto caso. Ajá. Pero... Sí, wey, no tengo... Ya se tardó, ¿no? A lo mejor porque se salió este wey. Sí, sí. No, no. No. ¿Frono va a jugar? No sé si está molesto o no. Se ve, ya estaba yo durmiendo los chamacos y pinche llamada del poxy, wey. No mames. Te voy a reportar como views, wey, para que te quiten el screen, wey, para que comiencen a mandármelos a mí. ¿Por qué es así? Quiero fama, wey. Jake, te extraño. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Me dijo mi cuate Luján que quería jugar. ¿Ya viste que jugaste con tus amigos de PlayStation, eh? Está huevo. Y sin avisarme, culero. Dices que ya está completo el squad, wey. No, no, no. Está bien, está bien. Está bien. Se me había olvidado regañarte, wey. Está bien, está bien, wey. Va, culero. Oye, se salió el poxy y mi pinche ping bajó de 120 a 60, 50. Espero que me estés oyendo, poxy. Según esta madre no me está saliendo nadie, wey. A mí me dice que tengo un viewer en Twitch y un mixer. Y yo soy el mixer, eh. No cuenta. ¡Ahí, wey! ¡Acabe! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ah! ¡Ay, mío! ¡Pero mátalo, wey! Ya me caiste mal, wey. Esta madre, no hay nada aquí arriba. ¿Esto está bien en el pecho o no? ¿Tú lias? ¿Eh? Sí. ¿Estás en el cacho? Creo que es este favorito, ¿no? ¿Te gusta mi helicóptero, güey? El helicóptero es verde. ¿Vaya a comprarse esa madre? Ya llegué a los 100, güey. ¡Ay! Hay gente allá abajo, ¿no? Sí, dale, dale, dale. ¿De dónde, güey? Allá lo vi. ¿Rompí la armadura? Vamos a ver. Va atrás de ti, güey. Por atrás, por atrás. Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Puso una Claymore de estas maneras. Baja a su cuate, güey. Me voy a tirar. ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! Ya son los tres. ¡Ah! ¡Llevo, güey! Tu viste esa pinche jugada pro, cabrón. Estuvo buena, güey. Yo lo maté. No, güey. Me lo contaron a mí. Yo llevo tres. Yo también. Ah, por el del Gula, güey. Seguro, güey. No, no lo han matado nadie, güey. No, yo, güey. ¡Ah! Sí. Lo que no cito son placas, güey. Sí. Mira que hay una. Voy a chocar aquí, güey. Cuida del helicóptero, güey, por si salen, güey. Sí, hecho. Bien pensado, Goody. Hay placas en el primer piso del hospital. Aquí hay todavía cajas, güey. Estoy agarrando las, güey. Estoy bien laggeado, güey. Estoy bien laggeado, güey. Estoy bien laggeado, güey. Sí, yo también. Sí, yo también. Mejoró, pero... Sí está bastante alto todavía. A ver si se atreven a volver a caer. Tengo caja de municiones, güey. Uy, ese me gusta. Tengo un parque de municiones. Tengo un parque de municiones. No, no, no. No, no, no. Ok. Se me va a dar una pinche decoy grenade. Que verga me sirve. Güey, muy adentro de mí, güey. Estoy bien pinche encabronado que me están haciendo trabajar, güey. Pero, ¿por qué solo a ti? Porque yo sí... Ellos no están trabajando, güey. Nada más están haciendo como entrenamientos y eso, güey. Y como yo dije que yo quería ayudar con el... Desde la casa, güey. Ajá. Tengo un horario, ellos no. Entonces, les dieron libre como así de... Prácticamente los cadentes no quieren trabajar, güey. Tampoco. Así de, bueno. Les damos el día, güey. Pero como yo tengo un horario... Sí. Sí. Y esa qué ventaja te da a ti después? Nada. ¿Subiste? Sí. Tengo un C4 para el helicóptero, güey. ¿Listos caja de municiones, güey? Eh, voy de abajo a esa caja a ver si encuentro un pinche sniper. ¿Cuidas del helicóptero mientras no? Sí. No, mira, otra caja de... Este... Pinches este, ¿cómo se llama? Chaleco. Es la fase. Es buena. Uy. No es una sniper pero es como una de esas... no se llaman. Voy a llevar una Claymore. Son dos. Ok. ¿Dónde están? ¿En los edificios rojos? Sí, pero está atrás y ese fue ahí. Voy a regresar. No agarres nada, no agarres nada. Ay. Estaba viendo, wey. Que así se pueden tirar las cosas, wey. Las armas, wey. Tienen que agarrar otras, wey. ¿Lo viste? No. ¿Vamos por la caja, wey, o no? Sí, ¿no? Sí. Está un poquito lejos, pero nos vamos al helicóptero. Qué huevo. Quiero ver primero, wey, porque alguien está cayendo. Lo acaban de comprar. A ver si cae aquí, wey. Vámonos. No cayó para acá. Seguramente cae en el lodo. Ahí están en la gente. Hay gente. Sí. Abajito. Estás perdido de vista. Apártate, wey, para cambiarte de alquilo. Ahí, ahí. Uy. Me voy a ir, grito. A ver si nos bajamos, wey. No. 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 la madre iban a tener su pinche loga hasta ahora wey ay, agarrame ropiz armadura si, yo tambien se fueron? ah no, yo lo vi no se hay otro lado wey podemos agarrar o no? no se, pero me estan buscando ya los vi tu abriste? si, estoy cerrando voy a checar el elevador vamos a ver tenias la credimor todavia o no? si la pongo en el elevador no? si, yo tengo la c4 en el en el elevador lo que va a survived esta es 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 la p2 que hay que ver no? ¿Dónde está el Panty? Oh, podemos ir para el Lodal Vamos para el Lodal ¿Dónde? Ese de enfrente ¿Dónde están esos güeyes? Ya se me ha herido Si ustedes... Ah mira, están en el hospital Sí Tírate, güey, tírate Agarra el helicóptero y vamos otra vez al techo, güey Vámonos Juan, te estoy buscando tu sniper, güey Aquí no tengo sniper en lo más mínimo, güey Vámonos Si están en el techo les tiramos el helicóptero, eh Si no... ¿También está por destruirse el helicóptero? Así es que tenemos que... Si, no hubiera subido tanto, güey Si güey, porque... Se los voy a ir a tirar, güey Se los voy a ir a tirar, güey ¿Ya los ven? ¡Ay! Edificio rojo, güey Edificio rojo, güey ¿Cuál? Rojo enfrente, güey Saúl Ahí está Sí Se alcanzó a esconder el fruto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a los dos, güey! ¡Suscríbete a los dos, güey! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al pendiente! ¡Tenemos un equipo exactamente abajo! ¡Van a subir! ¡Van a tratar de distraerlos, güey! ¡Siguen abajo, güey! ¡Vamos, coño! ¡Suban! ¡Ya subió! ¡Suscríbete al pendiente! ¡Suscríbete al pendiente! ¡Nomás a bien te veían a ti, güey! Pensaron que era nomás uno, güey Falta uno, ¿no? Sí, pero no va a subir, güey ¡Ya se fue! ¡Agarra el chaleco ese, güey! ¡Y el UAB, güey! Ahí está un mejor sniper ¿Tienen el mejor sniper, güey? Sí ¡Ah! ¡Escuchó a alguien, güey! ¿Dónde? ¡Ah, sí! ¡Está cayendo! ¡Chígetelo, chígetelo! ¡Cállate! 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 ¡Ahí sigue alguien abajo, güey! ¡Sí! ¡Va a ir a comprarlo, güey! ¡Sí! ¡Se fue a comprarlo, güey! Pensaron que era más... Tú no tienes el de Heart Rate, ¿no? Heart Rate, ¿verdad? Sí Pensaron que era más era uno, güey ¡Cierra tu puerta, Elias, por favor! Ya está cerrada Ya está cerrada ¿Te tiraste, güey? Sí No mames, ¿por qué no me avisas, güey? ¡Chácate acá abajito, güey! ¡Por fa! ¡Van a subir! ¡Van a subir de nuevo, güey! ¡Cuidado! ¡Están siguiendo! ¡Vamos a poner placas, güey! No veo a nadie abajo de nosotros No veo a nadie abajo de nosotros Hay alguien, literalmente, todavía abajo de nosotros, ¿sabes? Se está yendo para... Enfrente de ti, güey, a tu derecha 281, güey, como... Perdón, estaba de load-down Sí, ya veo No veo a nadie abajo de nosotros No lo veo ya, güey ¡No mames! ¡Métete, métete, métete! ¡Vamos a abrir la puerta, güey! ¡Sí! ¡Métete! ¡Cierra la puta puerta, güey! ¡Cierra la puta puerta, güey! ¡Pafa! ¿Tienes placas? Sí Ah... ¿Y como para qué? Pienso que estamos pariendo el techo, güey Hay alguien abajo, eh De este lado Se está yendo para el lugar Sí, no lo veo, aquí queda Está de ese lado, güey Ah, ven, te pierdes de mí, güey ¡Ah! Abajito de mí Ah, sí, ya A ver si sube No subió, güey, pero ahora sí nos tenemos que mover Y ahora sí ¡En chinga, güey! ¡Viente por este lado, güey! ¡Viente por este lado! ¡Viente por este lado! ¡Viente por este lado! Ahh, me voy a ver el motor ahí Zona abajo. Wow, dude. Oh, my God. You don't have to buy them, bitch. You survive. I still have Gulag, I believe. Oh, no, no. There's a sniper on the right side. Kill me. No. Use your UAV, we. Y ven, voy a comprar, we. No, no, no. Falta uno. Sí, we. Pero si no, el huevo va a estar escondido adentro, we, por ahora, we. Me está casando, we. Cómprame en chinga, we, yo. ¡Anda! ¡Se lo chingaron! Ya no está en el UAV, we. Ya cómprame. Van a matar. ¡Ahí hay alguien de arriba! Sí, we. Agarra el dinero de los que lootearon, we. De los que mataron, we. Ay, de los que mataron, we. Sos, vamos a matar por todo. Vamos a movernos Elias ¿Ya? Ya No tengo nuestras balas wey Vente voy a ponerle ese 4 a los pinches ¿De dónde te está? Es de la montaña De alguna parte Va a tener que venir hasta nosotros Vete wey, vete wey, yo me encargo de ellos wey Tú vete wey Corre soldado, corre soldado, está por el lodo Está en el carrito wey Está en mi cuerpo Está dentro de la casa wey, salió No mams Está bien Está bueno muchachos Estamos dormidos, ellos me van a poner a trabajar mañana Está bueno Muy tristemente Me toca Todo bonito wey Todo bonito Bye Bye Bye